amigos nuestros bienvenidos sean todos ustedes a este su canal la fábrica de ideas de toca toca es calen plastik in model miniature de toca toca en donde hoy vamos a divertirnos en donde vimos en el vídeo anterior le habíamos colocado sus colores es es gripa amigos también se murió la pinche mosquita está desde ayer que estaba aquí pues bueno 15 que le pasó pero en fin se murió así es que ya estaba mal y está la mosquita así es que a charla para acá no la voy a deshacer si está viva todavía pero vamos a colocar estas piezas ahorita las vamos a terminar recuerden que en el vídeo anterior les dimos bien sus colores porque vamos a regresarnos estas piezas dejen cerrar las bien las vamos a colocar aquí atrás hito con mucho cuidado eso es porque recordarán en el vídeo anterior también ya estamos en las últimas colocación de estas piezas de nuestro hermoso basa en el vídeo como no vamos a ocupar ahorita este pinturas en un ratito no vamos a colocar nuestro antes a subir un poquitín eso es y vamos a poner todas las piezas de hecho recordarán que ayer este bueno en el vídeo anterior bueno si ayer vamos a llamarle así ayer el vídeo anterior estaba aquí nuestra pequeña secretaria y estábamos buscando justamente creo que se lo vi de este lado sin aquí está quería explicar una cosa amigos nuestros con todos y cada uno de ustedes para esto ahorita si me me quería colocar el un cubrebocas pero no quiero ver quítate tú cabrón dejen subirle a 2 ya nada más para ir viendo el aquí está un cubrebocas y ¡Gracias! 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 Es que esta es una prueba, amigos En donde ¡Gracias! 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 Eso es una pequeña prueba, amigos Ya para que vean Ustedes ya como está Como ya estamos alijando Bien, bien toda la parte Del basa Aquí le vamos a ir quitando poco a poco Pero estoy viendo, amigos De que tenemos que Voy a tener que checar Esas Aquí tengo de estas piezas Yo la verdad, yo no sé ni para qué son Pero al parecer Por el color Deben de ser limadoras también Pero Necesitamos buscar las de madera Es que aquí tengo otros De estos Pero si necesitamos Buscar las Las piezas de madera Ya para irle lijando aquí Ustedes vieron, bueno Una pequeña Una pequeña partecita De... De lo que le habíamos puesto Ahora si vamos a buscar Esta pieza Si yo la pongo aquí parada Es que me dio gripa Es que me dio gripa, amigos No les voy a decir que es COVID No, ni madres Esa madre Yo no sé ni qué es Si Yo no creo en el COVID A mí me dio gripa Así es que Y todo por bañarme ayer Salirme al sol Eh... Y posteriormente Eh... ¿Cómo se le llama? Este... Es que esta madre Fui a conseguir Fui a conseguir este... Fui a conseguir Eh... Piezas Para esta Pero... No las compré por... Por este... Por miedo A que no fueran Porque no llevaba yo la pieza De hecho si tengo que comprar este... Ya nada más me quedan Dos... Dos este... Dos... Dos piezas de... Dos piezas de... D este... De... Nada más me quedan dos piecitas de... Ya suave Ok, vamos a Vamos a medio lijarle aquí No, vamos a lijarle bien Como que medio Si no estamos haciendo las cosas mal hechas Vamos a lijarle aquí bien Eso es Miren y se entró A la perfección A echarle su Su pegamento Le vamos a dar Sus ligeras Ahí estás Yo creo que mañana amigos Es que fui al centro, ahorita les voy al centro de la Ciudad de México Lo que Muchos cuando vienen Los que vienen de fueras de la Ciudad de cualquier otro país El Zócalo de la Ciudad de México es lo que ustedes ven la famosa Tenochtitlán Y ahorita fui allá Yo lo tengo Vamos a llamarle media hora de distancia en transporte público Este Yo lo tengo Aquí es que estaba bien amigos Yo creo que le voy a poner una larga Le volamos Y le rellenamos Con Eso pensaba meterle pedacería mejor Pensaba meterle algo de pedacería pero no No No, vamos a hacerlo bien Les hemos dicho que hay que hacer las cosas bien O sea que Ahorita lo que pega esta pieza ya nada más es un pedacito Lo que nos hace falta Estos dos Son tres pedacitos lo que nos hace falta Ya para Para este Empezar a cuadrar ya bien todo Dejen Y ahorita les digo ahorita que acabe este pedazo Les voy a mostrar lo que Lo que trajimos para Que me encontré ahí Cosas súper baratas porque ahí están Las partes de las ferreterías Nos faltan lo que son los Nos faltan Lo que son Dejen ver si esta ya entra bien aquí No, esta va a entrar aquí bien Y de una vez vamos a cerrar esto Bueno, esta de una vez lo vamos a cerrar amigos Ya este Esto ahorita van a ver Esto ahorita le ponemos aquí Le vamos a poner Bastante pegamento Ahora estoy viendo como Ya vi donde Pero ahora lo que no vi Fue Línea de Lo que no vi fue Fue línea de este Para Eso es Dejen amigos Dejen lavarme las manos Yo voy a lavarme las manos Ahorita regreso Dejen lavarme las manos Dejen lavarme las manos No, 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 no No, no No, no bueno en esa pieza ya quedó el no y ahorita si necesitamos de que estas piezas sequen ya para porque les digo ya vamos a empezar con 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 la otra pieza antes de seguir con esto déjenme enseñarles lo que compré cosas baratas y compramos para todos aquí en el canal y vean compramos pinchitas de estas de estas pinzas compré 5 más chiquitas de las que teníamos de estas compré 5 chiquitas tiene un bonito acabado también vamos a echar por acá compré uno de estos dejen este vamos a quitarle y no tenía este no teníamos una metraje esta que es este máquinas ya vi es que es así bueno para que aquí tenemos para para aflojar colocarla en los centímetros que queramos ese quien sabe para qué será pero entonces mi mesa está toda descuadrada tenemos aquí para 90 grados ya compramos una de estas compré una de estas una caladora me salió esta es esta las de estas me salieron en 50 centavos o sea 10 pesos mexicanos la de esta me salió en 2 dólares 40 pesos la el arco con la cegueta que también lo vamos a estar utilizando ese no lo abro me encontré por aquí me encontré por aquí a estas dejen me encontré esta marca porque necesitamos este estas espero con que sean un poquito de grano un poquito más grueso que las anteriores es que las otras tienen el grano muy delgado está bien está bien o sea no les digo que no al contrario no les vamos a hacer este promoción si no nos ayuda algo para ustedes que les den unas herramientas esto y lo otro con gusto se las damos y los patrocinamos como no estaba viendo amigos el grano esto es lo que yo quería checar amigos el grano es pues es casi prácticamente igual el grano es casi casi igual a ver aquí tengo una redonda te recomiendo si está un poquito más más este más ancha la del grano estas las negras pero en fin vamos a poner todo esto aquí estas me salieron en un dólar me conseguí de estas cosas que eso de estar con él con el este además fíjense es este también las compré no pero que creen que me encontré esta si la se las voy a mostrar me encontré esta una piedra para afilar esa es este es esta marca mire pero está con qué finalidad y ustedes van a decir bueno y para qué chingados quieres una piedra para afilar por qué ya lo que tenemos aquí miren es para bueno ese no estos todavía están buenos de punta pero vamos a hacer él vamos a hacer el cómo se le llama en la prueba con uno que siempre hemos tenido aquí a la mano viejita la punta toda traqueteada si ustedes quieren bueno no 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 está traqueteada sino que ya tiene su día déjame quitarle el exceso de pegamento porque ustedes ya saben que el exceso de pegamento y este es para justamente este darle su y darle su este como se le llama este es justamente para darle su nada más que yo la regrese dejen volverla a cerrar la voy a tener que abrir ayer y como vamos a tener que cortar así vamos a hacer así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así la vamos a meter aquí así eso es le vamos a poner aquí su masking así ajá vamos a ponerle su un masquincito así eso es y a lo que iba amigos iba por un desarmador plano para la la caladora y se me olvidó es que les digo yo ahorita un poquito malo de la gripa todo es gripa y como que no es pero eso no es nada que nos impida amigos porque en la fábrica de ideas lo que hacemos es traerles el mejor contenido así pase lo que pase nosotros no podemos estar este se me olvidó un paquete de iba por otros pinceles si iba por otro juego de pinceles los cuales bueno pues también se me olvidaron te digo que estoy re wey vamos a agarrar todo el paquete de pinturas miren este es todo el paquete que trae de pinturas tres seis nueve doce quince diecisiete diecisiete pinturas dieciocho van a estar dejen meter la caja son dieciocho paquete de pinturas de las cuales vamos a requerir andas vamos a aventar ahorita con esta con esta piececita dejen yo creo que vamos a bajar un poquito la la cámara a eso es y vamos a empezar amigos es realmente es nada más es al llegue si porque aquí estas estas piezas tienen una tienen una curvita uy 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 si estas aquí vienen con unos medios círculos despacio al cabo no los círculos este sino ahorita les volvemos a dar otra pasada así es miren si estoy checando realmente donde 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 nada más estoy jugando a darle al toque si no estoy no estoy ni apretando el el pincel no estamos ni tocando el pincel no 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 ¡Gracias! 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 De tener algún error ¡Gracias! 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 No, y todavía le falta esto, amigos, no crean que... Es que todavía estas piezas... Nada más le estoy dando... nada más en donde donde está pasando ahorita mi nada más en donde está pasando así mi nada más en donde está pasando aquí trae mucho mucho este yo aquí si no quiero correr y aquí lo voy a dejar tantito que seque porque aquí por ejemplo lleva nada más su color en color amarillo esta parte ahorita les digo ahorita quiero que seque un poquito esa pieza porque les digo no no es todo el no es todo en color no es esto lo vamos a dejar aquí eso es porque porque estas piezas se les van a dar dos o tres pasadas porque el rojo es más fuerte que el amarillo y muchas de las veces el color más oscuro va a tender a absorber el color claro aquí por ejemplo agarré esta ustedes van a ver pinches manos torpes que tengo ¿verdad? a ver si se les alcanza medio a ver es que hay aquí unas uniones eso es y es que les digo estas partes amigos van a hacer van a hacer super un beso Gracias por ver el video. 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 Aquí, ustedes ven, todavía le falta un poquito este color. Porque les digo, le vamos a dar dos manos también en su color amarillo. Para que quede bien, es que en unas partes... A ver, es que la dejen ver aquí qué es... Que no sé si sea aquí... Que no sé si sea aquí... Que no sé si sea aquí... Que no sé si sea aquí, por ejemplo... Todavía le falta... Un poquitín... Aquí igual... Sí, pero les digo, esto no lo vamos a apresurar. Aquí nada más le faltó una esquinita... Para... Un poquitín... Bien, 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 en color amarillo. Para tapar... Para tapar... Oh... Así ya había quedado ya le había puesto... Bastantito pegamento... Eh... Color... Eso es... Y yo... Volvemos otra vez con la misma... Porque si ustedes ven... No habíamos terminado de... De pintar esta pieza... Porque aquí todavía tiene... Muchísimos este... Detalles... En color... Amarillo... 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 Eso es, es que aquí. Es que aquí hay una pieza, una parte, amigos, es que si viene así. Aquí también le faltó un puntito. No, y a esta pieza todavía le falta más detalle, amigos. O sea, no crean que le estoy buscando aquí piecitas donde lleguen a salir para encontrarle más detalle. Y seguir pintando este. Es que aquí solamente que me la juegue. Aquí así. Así me la jugué. Es que les digo que aquí traía nada más. Es una. Es que viene aquí. También trae. Aquí hay muchos detallitos. Sí. Aquí. Aquí hay muchos detalles. Que más niñez. Lo que want' la juguera aquí. ¡Gracias! Vean, y como le siguen saliendo detalles, esta la vamos a dejar aquí todavía, porque todavía le falta, este, darle otros detalles ahí. Y aquí déjenme ver, ahora vamos a dar otro puntito aquí en amarillo. ¡Eso es! Ok. Ya con la segunda mano y eso no la estamos extendiendo mucho. Ya como que está tapando los, los puntitos en color rojo. Y esto le va a dar ya un acabado mucho mejor al tono amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí está, amigos, mire, ya se alcanza a ver, ¡uh! ¡Pendejo! La... Se me cayó al revés y... Que les digo es que estas piezas... ¡Gracias! 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 ya quedó esta otra pieza es que esta es la que no se si es porque todavía no esta bien seco pero les vamos a les digo esto tiene que quedar bien esto tiene que quedar bien pintado porque y bueno amigos nuestros con esto nos vamos a pasar a retirar nos vemos en el siguiente vídeo viéndolos lo que estamos pintando desde nuestro barco el basa así es que amigos nuestros los invitamos a que sigan viendo los demás vídeos estamos checando la parte del basa lo que son sus detalles del de estas partes que estamos pintando de hecho estoy limpiando el el este el pincel y bueno miren con esto pues ya quedó esta parte de lo que ha sido el bar la pintura quedó muy bien si quedó bien de hecho este ustedes lo están viendo como como está quedando a mí si me gustó es un poquitín tardado pero ese es lo este es la fábrica dirías de toca toca en donde nos vemos hasta la próxima la próxima